Aunque muchas personas ya estén vacunados contra la pandemia, también deben de tomar en cuenta que en la época del invierno deben de tener cuidado, ya que las personas también están expuestas a las epidemias de gripe que muchos la están padeciendo por descuidos, dijo el doctor Jorge Manzanares. Debemos entender que debemos tener cuidado porque por la época del invierno también estamos expuestos también a epidemias de gripe, hay bastante gripe ahorita, no necesariamente gripe de COVID, puede ser gripe por influenza que es la más común, tenemos bastante de eso, entonces tenemos que tener bastante cuidado. La mayoría de las personas que he atendido por gripe ahorita, la mayoría han sido por descuidos, por haberse mojado, les cayó agua, les cayó esto, etc, etc, etc. El cambio de temperatura, andaban agitados y se metieron al aire acondicionado, andaban agitados y entraron a la refrigeradora, estaban en la casa que estaba haciendo calor y salieron afuera que estaba haciendo sereno, etc. Pues todo eso influye mucho en eso. Siempre las recomendaciones, mantenganse con cuidado, si están en sus casas solos no necesitan usar mascarilla, ya están cuidados en ese sentido. Pero si un paciente en casa está con gripe o está con bastante tos, sí se recomienda que se mantenga con su mascarilla para no contaminar a demás personas. Y afuera cuando vayas a salir, pues siempre lleva tu mascarilla, sobre todo cuando estés puesto a lugares con bastante público, a lugares cerrados, a lugares transitados. Manzanares también recomendó a las familias abrir las puertas de sus hogares ante las jornadas de fumigación. Los dos medios epidemiológicos que ocupamos, para el control de los vectores, por ejemplo, son la abatización y la fumigación. La abatización la ocupamos para tratar directamente a las larvas, antes de que se forme el zancudo. De esa manera, es la más profiláctica que tenemos, en ese sentido. Cuando ya el zancudo está, en este caso el hembria está adulto, lo más indicado en estos casos ya es la fumigación, para mantenerlos, correrlos, de último los corre, pues esperemos que mueran. Pero si se mira que funciona hasta cierto punto, porque no se miran el montón de zancudos que se miraban antes, antes que se dieran las fumigaciones y todo. Ahora no se miran tanto zancudos, se mantiene cierto control. Aparte de eso, lo más importante, sí, lo más importante es la propia limpieza de la casa, sobre todo de las charcas, donde tengan botellas con líquido, donde tengan agua estancada, donde pueda haber criadero. Noticias 12, Darlene Tellez.